Ese 31 por ciento en la siguiente diapositiva vamos a verlo distribuido en toda la República y para cada una de las entidades. Aquí al fondo, en la última barra de la derecha, ahí tenemos el 31 por ciento que estábamos mencionando en la diapositiva anterior, que es lo nacional. Pero entonces ahora dependiendo de cada entidad federativa, vean cómo cambia el porcentaje de ocupación. La Ciudad de México vuelve a tener un incremento nuevamente del día de ayer, ahora es del 69 por ciento, es decir, la gran cantidad de sus camas para hospitalización general ya se encuentran ocupadas y lógicamente este porcentaje se va a mover en función de las altas que se estén dando, es decir, las personas que dejen de ocupar esas camas, pero más importante las personas nuevas que llegarán con una infección respiratoria aguda grave y si ese balance no es el ideal y son más las que van llegando, pues lógicamente el porcentaje será incrementado. También Baja California, el Estado de México, Sinaloa y Quintana Roo, prácticamente cerca o por encima de un 40 por ciento de esta ocupación. Vemos al final estados que todavía no tienen un porcentaje importante de ocupación y que eso es completamente congruente y comparable con el momento de su epidemia que están en este momento teniendo. En la siguiente diapositiva ahora veremos la distribución de la disponibilidad y ocupación, pero ahora sí de las camas con ventilador, es decir, aquellas que están especializadas para atender pacientes con falla respiratoria y que se consideran los más críticos en esta epidemia. Ciudad de México, 61 por ciento de ocupación. Sinaloa, 58, Baja California, 48, Estado de México, 44. Serían esos cuatro las entidades federativas que están por encima del 40 por ciento de su ocupación y que además han estado incrementándose en los últimos días. Tres, 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 tres